Hola, hoy es... ¿Qué día es hoy? Ah, hoy es 19 de febrero y les cuento. Esta niña está tan trepada acá arriba que he tenido acidez horripilantemente y dolor de estómago horripilantemente en el día de hoy. Por eso mismo, porque ella me está haciendo presión para arriba, así las piernas. Ay, qué horrible. No, no, no. Ustedes no se imaginan, de verdad. O sea, yo había escuchado y había leído información de que eso va a pasar también en el último trimestre porque ya el útero está tan grande y obviamente ya está tan grande que como quien dice no tiene espacio y pues todos mis órganos están aplastados, como yo digo. Pues el estómago es uno de ellos afectado. Ay, qué horrible, Dios mío. Y sí, me ha dado acidez en esta semana. He tenido que beber el tansh. Siempre se me olvida traerme pastillas para casa de mi madre, siempre. Tengo que andar con un bultito para mí. Pero con el bultito de Melanie, pues me acostumbraré entonces a echar todo ese tipo de pastillas realmente. Entonces, para el colmo, hoy fuimos a Costco, una caminata normal y ya a mitad de camino. Sentía los pullazos durísimos, pero durísimos, durísimos ahí abajo. Que yo tenía que parar y yo respiraba profundo y eso me quitaba la respiración. Y Gerardo molestándome. ¡Aguanta como macha! Porque él tiene un bullying contra mí, pero es porque yo se lo permito. No, pero realmente es que nosotros quedamos con que no, yo voy a aguantar como una macha. Tú vas a ver que sí, tú y yo no sé qué. Y él cada vez que me pasa algo, él, vamos, tú eres fuerte, aguanta como una macha. Él dice que me va a decir así en el parto. Él dice, yo no te voy a tratar. Sí, mi amorsito, no sé qué. Él dice que me va a estar diciendo cosas así y yo, bueno, vamos a ver si no te apiadas de mí con mi cara de sufrimiento. No, pero fue horrible. Ay, Dios mío, un par de veces me tenía que estar parando cada rato porque los dolores, uy, a la parte de abajo son horribles, horribles, horribles. Es como en la vagina, tú sientes que algo te puya durísimo y es como que, uy, no puede ser. Entonces, anoche tuve dos contracciones, obviamente falsas, que duraron como tres segundos y eran dolorosas. No tipo, no el nivel de menstruación durísimo por lo menos como a mí me da, pero yo la podría poner en un número cuatro de dolor. Y se quedaron como por tres segundos y después se tranquilizaba. Pero, todo ese tipo de dolores, lo que estoy haciendo es acordándome de ellos, por lo menos cuando me dan. Y practicar la respiración, practicar el tranquilizarme y todas esas cosas. Bueno, pues les cuento. Aquí tengo una súper bolsa que mi hermana por fin después de mil años me lo dio. Les cuento. Este es el primero, se lo había enseñado en un blog, pero creo que no se lo había enseñado súper bien. Y estoy enamorada de este traje, me encantó muchísimo. Y le digo a Gerardo, yo quiero ponerle este para el primer día que vayamos para la iglesia. O el primer domingo de que vayamos para la iglesia después del mini receso que vamos a tener con Melani. Porque todavía estoy con qué. Si nos tomamos dos semanas o tres semanas. Realmente no tengo ni idea. Todo depende, ¿verdad? De cuánto nos acoplemos muy rápido, ¿verdad? A Melani y todas esas cosas. Pero miren esto que espectacularmente. ¿Está muy cheo? También tengo por aquí otra colchita calientita. Así que ya yo creo que debo de tener como nueve o diez de estas calientitas que voy a necesitar también mucho. Ella me compró esto, que ella me dijo que esto es como para cuando yo salga a la calle o lo que sea. Aquí guardo la leche en polvo. La pongo aquí y después pues me va a ser bastante fácil para mezclarla. Y creo que tiene tres cositas de estas. O que está excelente, que yo me pueda llevar dos o tres. Está espectacular. Para citas o cualquier otra cosa que me vaya a tardar. Entonces miren, aquí tengo otra cosita más. Ella me los compró todos y todos de seis y nueve meses. Ella me los compró grandecitos menos el traje primero que le enseñé que es el de cero a tres meses. Y este me encanta mucho porque miren, es bien calientito. El pantalón es súper calientito. So, este me encanta demasiado. Este me gustó mucho por los colores, no sé, se ve bien chulo. De verdad que sí. Es como que algo por fin, no rosita para niñas. Y me encanta el, el, la diadema, el lacito. Estoy enamorada de esta diademita. De verdad que sí, esto me gustó mucho. Y este también. El padre quedó enamorado con esto, la abuela también. Esto está espectacular, me gustó muchísimo. Y esa es bien hermosa para irles y es con esto. También me compró unos babelitos. Estos son plásticos, no son de tela ni nada. So, esto es súper reusable. Para cuando no le estén dando ya los baby food y cositas así. Y también tengo este acá. Medias. De por si ustedes vieron que ya me habían regalado un montón de medias. Pues acá tengo también medias. Están bien, bien chulas. Más bobo, que según yo ella no goza el bobo, pero quién sabe. Una botellita con su propio cepillito. So, está excelente. Cepillito, cepillito por todos lados. Esto fue lo último que ella le compró. Me da risa cómo llame, Melanie. Tiene su ropa de Navidad. Estamos en el mes de febrero todavía. Y ella tiene su ropa de Navidad. Mírenla aquí. Esa es la camisita. Está con este pantalón. Miren esos zapatos. Qué culo. El padre ama las Converse. So, aquí viene ya su primera Converse que su tía les regaló. Están bien chulas. Y otros zapatitos. Tengo mucho trabajo en estos días para lavar la ropa. Que de por hecho, mami me dijo que me podía ayudar el miércoles. Hoy es domingo y ella me dijo que el miércoles ya podía ir a casa para ayudarme a organizar el cuarto de la nena y todas esas cosas porque yo tengo ni idea, pero siempre es bueno tener a otras personas así porque te pueden decir como que mira, esto iría bueno acá o esto iría bueno acá. Y pues en ese sentido, como a mí le encanta limpiar, pues yo sé que ella va a organizar las cosas mucho mejor que yo. Así que por lo menos en ese sentido voy a tener una ayuda. Así que nada, cuando ella esté por allá o les enseñe el cuarto como estaba antes y les enseñe el cuarto como va a terminar. Y bueno, esto es básicamente. Bueno, hoy es día de lavar todas las ropitas. Aquí tengo bastante. Ahora voy a atender todo lo que tenga que ver con medias y guantecitos que era lo que estaba lavando. Y voy a seguir lavando eso hasta que no me quepa más nada. Y no sé si les enseñé el gran desmadre que tengo en este cuarto. Pero pues por el momento lo tengo así regado, ¿verdad? A lo que estoy lavando y acomodando poquito a poquito porque todo es poquito a poquito. Si es por mí, si es por mí, yo acomodo esto hoy mismo. Pero es poquito a poquito. O sea, todo eso son ropa que hay que lavar, todo eso, todo, 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 todo. Pero no tengo un cordel tan grande, so tengo que ir lavando poquito a poquito. Gracias a Dios que hoy hace mucha calor y viento. Hoy vamos a ir para casa del papá de Gerardo, pero no se pudo entrar porque él vive como por la área de Piñones y pues, bueno, no es que vive en Piñones, pero pues como para Loíza. Y pues en Piñones nos olvidamos que hoy era día feriado. Bueno, más que día feriado, fin de semana largo. Y ya ustedes saben, esas playas están explotadísimas y no pudimos ni entrar, nos quedamos en el bañario de Carolina. Se podrán imaginar. Y pues nada, yo dije pues voy a aprovechar entonces lavar ropa hoy. La que se quede de hoy la lavo mañana. Y nada, para cuando mami venga el miércoles pues lo que quede que sea, como quien dice, organizar el cuarto. Porque la que se vaya secando hoy, yo la voy a ir doblando y guardando. Y miren la ponchis que quiere treparse en el Moises. ¡Gracias! ¡Gracias!